Uh, yeah Yeah, yeah, yeah Nio Resaca Sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada Ya, ya Resaca Sácame de la cabeza Que anoche me besa Ella apareció en mi cama Y no me acuerdo Amanecí medio mareado en la mano Una Jose Cuervo Con lo que ella tiene yo ya me hubiera casado Todo el cuarto está apagado y yo estoy que la despierto Pa' ver lo que hace con esos labios colorados Cargo tremenda reza Cacaca Seguro igual que yo estaba de esa gata Amaneció acostada en mi cama Aunque no recuerdo ni como se llama Yeah Empecemos otra vez Desde cero Parece que lo hicimos pero pa' mi es el primero Nio dime si te acuerdas Pa' náceme sincero Que él dice esta mujer que está diciéndome te quiero Empecemos otra vez Desde cero Parece que lo hicimos pero pa' mi es el primero Nio dime si te acuerdas Pa' náceme sincero Que él dice esta mujer que está diciéndome te quiero Que resaca Sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de ná' Ya, ya Que resaca Sácame de la cabeza Que anoche me besa Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama Y no me acuerdo Anoche estaba con mis pana vacilando Allí la vi con el novio estaba bailando Ay, yo no sé No, no, no sé Pero tremendo lío Mezclé tequila, boca y ron Y ahora estoy confundido Recuerdo que El party del activo y todo el mundo pa' la pared Pero estaba borracho de seguro yo borré Ahora que me desperto y la veo digo ¿Qué? 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 Resaca Sácame de la cabeza ¿Qué? Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de ná' Ya, ya ¿Qué? Resaca Sácame de la cabeza Anoche me besa y besa Ella amaneció en mi cama Y no me acuerdo Genio Lola Moe Fabricio Goldie Sound Manuel Turizo Pulean Turizo La Industria In Ni yo Manuel Turizo Manuel Turizo Tu 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 Tu